Cierra tus ojos, y ahí donde estés, invoquemos juntos a Santa Bárbara bendita. Oh Santa Bárbara, valiente y poderosa, acudo a ti en búsqueda de tu protección y amparo. Tú que enfrentaste tormentas y peligros con valentía, te pido que me rodees con tu fortaleza divina. En este momento de incertidumbre y necesidad, te imploro que seas mi defensora y guardiana. Cúbreme con tu manto de amor y seguridad, y líbrame de todo mal que acecha a mi alrededor. Santa Bárbara, patrona de los que buscan refugio, te recomiendo mi vida y mis seres queridos. Que tu presencia me rodee como un escudo protector y que tu intercepción ante Dios me mantenga a salvo. Encomiendo a tu cuidado mis temores y preocupaciones, y confío en que, como lo hiciste en tu vida, supere estas adversidades. Agradezco tu atención a mi súplica Santa Bárbara, y espero con fe la bendición de tu protección. Te haré esta pequeña oración muy significativa en mi corazón. Gloriosa Santa Bárbara, valiente y poderosa. Tú que enfrentaste las adversidades con firmeza y fe, te ruego que estés a mi lado en este momento de tormenta. Protégeme con tu fuerza divina y guarda mi camino y defiéndeme de todo mal y peligro. Santa Bárbara, a ti recurro en búsqueda de intercepción como protectora de aquellos en necesidad. Que tu luz guíe mis pasos y tu valentía inspire mi corazón. Te pido que ores por mí ante el trono de Dios, para que pueda superar los desafíos de la vida con coraje, con esperanza y paz. amada Santa Bárbara, en tu memoria rezo, confiando en tu bondad y poder celestial. Que mi fe sea fortalecida por tu ejemplo, y que tu bendición me acompañe siempre. Amén, amén y amén. Amén.